Tú llegaste a mí, me hiciste tan feliz No dejo de pensar en ti Tú llegaste a mí, me hiciste sonreír Dejé de ver el cielo gris No me importa nada, nada, solamente tu mirada Hoy me ahogo en tu sonrisa, eres tú mi poesía No me importa nada, nada, le diste a mi vida calma Eres tú mi fantasía, en ti piensas todo el día No creía en el amor, mucho menos a primera vista Pero ese día se cruzaron miradas, se cruzaron los cables Algo se incendió y no fue mi intención Solo sé que hubo un cortocircuito en mi corazón Algo de pasión que hay en la tentación Tentación de quererte, extrañarte, besarte y decirte que Tú llegaste a mí, me hiciste tan feliz No dejo de pensar en ti Tú llegaste a mí, me hiciste sonreír Dejé de ver el cielo gris No me importa nada, nada, solamente tu mirada Hoy me ahogo en tu sonrisa, eres tú mi poesía No me importa nada, nada, le diste a mi vida calma Eres tú mi fantasía, en ti pienso en todo el día I got me in love and I was worried before you And I was so freaking tired, baby you made my life so freaking nice So nice Alright, I fell in love with you Felt in love with you Alright Tú llegaste a mí, me hiciste tan feliz No dejo de pensar en ti Tú llegaste a mí, me hiciste sonreír Dejé de ver el cielo gris ¡Ya!